Bienvenidos a mi Wicked World Wicked World ¡Tanemos un poco farsantes! ¡Solo admítelo! ¡Estás furiosa porque no tienes joya y eres 100% malvada! Te equivocas, Mal es nuestra amiga ¡¿Y tú también?! ¡Basta! Gritan, pelean con todas sus fuerzas, haré que sus frases se refuerzan En problemas estás ¿Qué ahora pasando está? ¡Voces nuestras, ella encantó! Merecen ustedes esto. ¡Ey! Ok, ok, las cosas se descontrolaron. Dijimos cosas que no tenían sentido, pero seguro que si lo pedimos bien, Mal deshará la magia. ¿Cierto, Mal? No. No. ¿Alguien pizza quiere? ¡Tienes cara en tu pastel! Siento tanto, Lo. Nada mal. Oigan, comer, rompe el hechizo. ¡A comer! Ya, basta. Como presidente de los comités, te prohíbo la entrada al Joyavileo. Y si tuviera más poder, te prohibiría vivir en Auradon. Está bien, Audrey. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esta no es mal. ¿Por qué estará actuando así? Oye, ventana, mágica serás. Ábrete porque quiero entrar. Esto está mal. Esto está muy mal.